¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa familia? Aquí estamos. Primer vídeo que va a ser como un vlog diario. Vamos a grabar en plan un desayuno así rápido, lo que yo llamo algo típico. Voy a ir al gimnasio con Álvaro. Comida, cena y eso sería. Espero que os guste y ojo al lío. Vale, lo primero que yo hago es los huevos, esos que veis ahí. Los meto en una taza, lo abro, al microondas 30 segundos y sale rollo como los huevos. Venga, pondré una foto por ahí arriba para que lo veáis. Y diréis, ¿por qué está en la funda del móvil? Pues para que no se caigan. Para que no se muevan. O sea que voy a meterlo aquí, al micro 30 segundos y ahora veis como queda. Vale, a ver. En teoría ya están. Eso que está así reventado es porque se me han pasado los 30 segundos y ha explotado. Pero bueno, que quedan así en teoría. Hay gente que les gusta un poquito más hechos, pero esto es como un rollo de un benedit porque por dentro está... que esto lo abres y se explota toda la yema. Pero eso, si os pasáis de los segundos eso es lo que pasa y se llena el microondas. Para vosotros es un minuto, pero yo lo he tenido que limpiar en pedo. Así que nada, vamos con el siguiente poco de cosas. Que va a ser aquí yogur griego, 5 cucharadas con fruta, nueces, chocolate y plátano. Y luego por ahí, pechuga de pavo, 4 lonchas y pan. Así que vamos. Bueno, pues aquí lo tenemos todo. He puesto al final el medio de plátano, chocolate, tres nueces, arándanos y frambuesas. Cuatro lonchas de pechuga de pavo, los dos huevos y dos rebanadas de pan integral. Y leche con una cucharadita de colacao. Que a mí me gusta el colacao y eso no lo dejo por nada. Pero le pongo una cucharadita y ya está. Y diréis, ¿esto es muy de influencer todo este desayuno? Todas estas historias. Lógicamente, o sea, no tienes por qué desayunar así. Yo es porque... Yo tengo muchísima hambre cuando me despierto. Entonces pues me gusta comer bien. Pero tú puedes perfectamente tomarte solo un café o ir en ayuno y luego ya comes. O sea que vamos... Para nada hay que desayunar así. Eso es porque yo pues... Me encanta desayunar potente. Y bueno, pues este sería el desayuno. Desayunamos y ahora vamos con Álvaro y nos veis en el coche para entrenar. Así que eso, vamos al lío. ¿Qué pasa chavales? Estoy aquí con Álvaro. Estamos yendo para el lío. Vamos a entrenar piernas, como hemos dicho. Y nada, vamos a ir al lío a darle cañita. Pues ahí vamos. En el áudio. En el áudio. Vamos a entrar, vamos a entrar. En el áudio. Y nada, vamos a entrar. Vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. En el audio En el audio En el audio En el audio ¿Qué pasa familia? Se me había olvidado comentar En el video de entrenamiento que tenéis Que os dejé Que El ultimo oferticio que no lo puse O sea no lo puse porque estaba Uno en la máquina y dije Me voy a para casa que tengo que estudiar a hacer cosas que era gemelo de pie, gemelo de pie en la multipower, entonces ¿qué es lo que pasa? que no lo hice por eso, porque yo entreno 4 días, entonces hago 2 soleos, que es la de gemelo sentado, que haré un vídeo con los que, por si no lo sabíais algunos, que la de gemelo sentado es para soleo, no para gemelo, que hasta en el propio título pone máquina de gemelo y no es para gemelo, pero eso que hago 2 días de soleo y 2 días de gemelo de pie, y eso, así que nada, era eso para comentarlo como dato, entonces ahora os pondré la cena, luego el precama y ya está, y vamos a un día. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues nada, hemos venido aquí a Jandre, este sitio, para mí que se vea bien el nombre, hemos venido aquí a comer, que para mí es como el mejor sitio de hamburguesas de toda España, he probado miles y para mí es el mejor, y lo han abierto ahora en la comenda, os lo recomiendo si sois de aquí para probarlo. Y dirás, ¿cómo es que estás comiendo estos y estos fitness? No sé qué, pues porque yo pienso que hay que tener un balance, pues perfectamente comer estos y luego de verdad vas a entrenar y otros días comerse al doble. Esta que tenéis por aquí es de foie gras, cebolla caramelizada y carne, entonces mirad el pan, o sea, esto es todo artesanal, mirad, un bollito, esto es un bollito. Hemos comido los nachos, que pondré una foto aquí para que lo veáis y eso, pero vamos, vamos a probar varios, os iré poniendo un vídeo de cada una y ahora os lo enseñamos. Pues nada, chicos, aquí estamos con nuestra favorita, que es como una Big Mac pero de calidad, por así decirlo, o sea, es que yo te pongo esto solo así y vamos, te dan ganas de chupar la pantalla. Uy, está chorrea salsa, o sea, me acabo de manchar, para que veáis. Bueno, eso, que esta es salsa Big Mac, lechuga iceberg, queso cheddar, la carne madurada poco hecha, de 70 días de maduración, creo que es pepinillos encurtidos hechos por ellos y tomate. Así que nada, vamos a probarlo, a ver qué tal. Espera, es que tengo que darle unas mordidas para que salga la carne. No me da ni para cogerla. No sé por dónde, ¿verdad? Mira, mira el jugo de sal, eh. Buah. Tú mordes esto y es como entrar en otro planeta. Nada, nada. Otro nivel, pues ahora seguimos grabando las otras para que lo veáis, porque me voy a acabar esta en un segundo. Mira, estoy ya acabando con esta maravilla, pero bueno, mirad esto, mirad cómo suena. Hay que os recuerda a este sonido. A escribirlo en comentarios. Bueno, vamos a acabar y a la siguiente. Pues aquí tenemos la última, que es con cebolla encurtida, pepinillos, a ver si se ve bien ahí. Y costillar de silachao. O cerdos de silachao, no sé, pero tiene una pintaza y huele increíble. Entonces eso, vamos a acabar con esto. Y luego ya os pondré la cena y precama. Hoy no voy a cenar, lo más probable, solo precama por todo lo que me he metido. Pero eso, aquí lo tenéis. O sea que nada, vamos a comernosla, a ver qué tal. Y luego os juego la siguiente parte. Luego también, que se me ha olvidado chicos, os pondré... Que se me ha olvidado ayer cuando llegué a cenar, digo, pongo la cena, pues entrena. Lógicamente no cené, con todo lo que comí estaba llenísimo. Bueno, y posible que cenase. Pero sí que me entró un poco de hambre, porque fui a caminar, me di un paseo por ahí. No sé cuánto hice, no me acuerdo, como 5 kilómetros o algo así. Y me di un paseo con los perros y tal por ahí. Y de precama me tomé, que lo pondré aquí, veréis la foto. Pues un pequeño yogur, no sé, como 5 cucharas de yogur griego, para que lo quiera saber. Nueces, chocolate, frambuesas, rándanos y no sé si plátano. Bueno, yo dejaré la foto por ahí. Que es que eso, se me fue la cabeza, como nos pasa a muchos, de que vas con un hambre. Seguro que todos tenéis, o los que no, un familiar, un novio o una novia, que cuando vais a comer por ahí se ponen así, hacer la fotito. Y vosotros en plan, que me como ya el plato, tío, que no aguanto. Pues estaba así, no aguantaba, se me olvidó grabarlo, estaba cansado. Y eso, así que nada, un poquito más, un cuidado, mirad, lo estoy estudiando ahí también. Vamos con la biomecánica del dorsal y todo eso. Todos los articulares, diarticulares, bueno, todo ese rollo. Entonces, nada, eso. Era para deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Pedirme en comentarios qué queréis para próximos vídeos, por ejemplo, podemos hacer un entrenamiento de HIIT para pérdida de grasa. O sea, luego se me ha ocurrido un vídeo muy bueno, que podría ser, por ejemplo, haciendo las pruebas de los Navy SEAL. O lo ha hecho mucha gente, yo lo sé, pero quiero probarlo para ponerme yo a prueba. Para ver, digo, ¿soy capaz o no soy capaz? Porque yo he visto, por ejemplo, gente que ha hecho vídeos de los Navy SEAL o gente así, pero lo hace mucho más suave de lo que es. O sea, hacerlo duro de verdad. Un vídeo que digas, mola, tío. O sea, se lo ha ocurrido. Y pues pruebas así, o por ejemplo, un entrenamiento que he hecho de HIIT de pérdida de grasa, o un circuito, tipos de entrenamientos. Luego comidas saludables, por ejemplo, vamos a hacer, yo que sé, un pastel de verduras, mi momento, cosas así. Entonces, nada, eso. Si os ha gustado el vídeo y todo eso, dejad vuestro like. Suscribíos ahí, la campanita, que la pondré por ahí. Darle a la campanita, suscribíos. Y todas esas bobadas que hay que hacer, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya molado y hasta la próxima. Y un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!